Hola Maestro Misterio, quiero felicitarte por tus 100.000 suscriptores, perdón, quise decir, por tus 1.000 suscriptores. Maestro Misterio, felicidades por tus 1.000 suscriptores. Un gran saludo desde Colombia. De tu seguidor y amigo, Alex, el narrador de Why Nots Pro. Hola, yo soy Esolindia del canal Make of By Esolindia y quiero felicitar a Maestro Misterio por sus 1.000 suscriptores y mis videos favoritos de ellos son el de la sirena en silla de ruedas y el de los crímenes y desapariciones en los cruceros. Muchas felicidades Maestro Misterio. Hola, soy Esolindia de Buenos Aires y mis videos favoritos fueron el callejón de los besos y el bosque de los escenarios. Hola, mi ASTM Misterio soy CEO Gamer de Ecuador. Felicidades por esos más de 1.000 suscriptores. Espero que ese número siga aumentando y que tú sigas entreteniéndonos con ese contenido tan interesante. Amigo, muchas felicidades y, nada, mucha suerte. Mi saludo para Maestro Misterio, desde Colombia, Bogotá, John Connor 696. Se me olvido pedirte un gran favor Maestro Misterio ¿Me puedes promocionar en tu canal? Este poquito video es para felicitar a Mister Misterio Al Maestro Misterio por esos mil suscriptores que ha tenido Mi nombre es Abidonchimia, soy de Pesta Así que vamos a... ¡Aquí está! ¡Uh! ¡Ay no tengo Misterio! ¡Ay Misterio! Bueno, voy a decir y tengo por aquí porque él me dijo Di cual te gustó Bueno, lo que me gustaron fue el Espuente de los perros suicidas El crimen de los cruceros Los 50 películas de horror El bosque de los suicidios Y la llorona, esa es la número uno Así que... No olviden suscribirse al Maestro Misterio Y todos los llevan a decir Un rico y delicioso Misterio ¡Misterio! Así que un día me lo bendiga Y no olviden suscribirse a los que están en mi canal Por favor, suscribanse al canal de Mister Misterio ¡Uh! ¡Uh! ¡Misterio! ¡Uh! ¡Felicidades! ¡Uh! 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 Hola Maestro Misterio Yo soy mi Lorella Mandis Y soy de Sinaloa, México Hola Maestro Misterio Hola Maestro Misterio Soy de Épica, Sevilla, España Hola Maestro Hola Maestro Es Marte, Inspiro de Ciudad Juárez, Chihuahua Y este videito es para felicitar a Maestro Misterio Por sus primeros mil suscriptores ¡Muchas felicidades! Maestro Misterio Maestro Misterio Un beso muy grande para vos Qué buenos videos que hacés La verdad que están geniales Bienvenido a mi canal Tenés todo mi apoyo Me encanta tu canal Están muy buenos Hacen unas historias que te dejan Pensando que no sabés si son reales o no Algunas pueden ser que sean reales A mí me parece que sí Y otras, bueno Saquen sus propias conclusiones Visiten el canal Y ya después me los van a comentar ¡Hola! Nosotros somos del canal Roxy Aurelio Y queremos felicitar al amigo Maestro Misterio Por sus mil suscriptores ¡Yes! Nuestros videos favoritos del canal Les cuente los porros suicidas Y le llorona ¡Muchos besos! Felicidades ¡Saludos! Perdona Maestro Por roderte tanto Por favor Dile a tus seguidores Que se suscriban a mi canal Dale Andale Sí Amigas y amigos Estoy realmente emocionado Por compartir este video En agradecimiento Por los mil suscriptores En mi canal de YouTube Realmente jamás pensé Que fuera a llegar A esta cifra Pero con esto Me ha dado cuenta Que lo que he venido haciendo Ha sido de interés para muchos Y lo más importante Es que ustedes También han salido beneficiados Con mi canal Ya sea como entretenimiento O material de estudio Aprovecho para saludar A una maestra de escuela elemental Por presentar a un grupo de estudiantes Mi video de Laika Que honor Para mi Una bendición Me resulta difícil Mencionar los nombres De todos los youtubers Que me han apoyado Y me siguen El cual los considero Mis familiares extendidos Por toda la comunidad latina Para cada uno de ustedes Un fuerte abrazo Ojalá la vida me de la oportunidad De conocerlos Y saludarles Esto para mi sería Una grata bendición La vida está hecho De oportunidades Y STAL en Youtube Me ha brindado La oportunidad De estar Y de hacer buenas amistades De distintas partes del mundo Gracias a ustedes Este canal Sigue siendo posible Y todos sus buenos comentarios Siempre me han mantenido a frote En algunos tiempos difíciles Y me han entusiasmado Aún más En los mejores momentos Estoy listo para nuevos retos Y además Seguir creciendo con ustedes Quiero trascender fronteras Y que la gente en el mundo En especial A los racistas Se den cuenta De que En Latinoamérica Los youtubers No nos quedamos atrás Perdona mi lucimiento Es que soy latino Con mucho orgullo Y mucha honra Si deseas interactuar conmigo Les invito a mis redes sociales Facebook Twitter Y en Instagram Una vez más Muchísimas gracias por su apoyo Y recuerda El misterio Siempre está De moda Esto es Maestro Misterio Tec 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 Un Tec 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 ¡Suscríbete!